Proteger con amor a las futuras generaciones es la tarea de nuestra siguiente protagonista. Luz Estela es una mujer que ha dedicado su vida a ofrecer cariño y cuidado a niños y niñas. Vean por qué Luz Estela es merecedora del título de Gente con Buena Energía. Hola, buenos días. Mi nombre es Luz Estela Luna Morales de Este es el Hogar Tony Jerry del Barrio Motilones. ¿Y saben por qué? Yo tengo buenas energías y este hogar está lleno de buenas energías. Adelante, acompáñenme. ¿Sigan? Buenos días, Laureana. ¿Y cómo amaneció hoy? Buen. Gracias a quién. Recibir con una sonrisa a los pequeños que día a día llegan a su hogar, llena de alegría el corazón de una mujer que ha dedicado su vida a cuidar niños. Y para todos conquistar, la ballena aprendió a bailar. Entre juegos, cantos, risas y oración, inicia el Día de Luz. Primero, démosle gracias a Dios por este nuevo día que comienza. Manito de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En su hogar, vela por 13 chiquitos que se han convertido en su motor. El amor que despiertan en ella ha significado por años el entusiasmo por seguir adelante. El barrio Motilones, el barrio más lindo que tiene Cúcuta. Cada niño significa mucho para mí, porque son la alegría de mi trabajo, ya que mi trabajo es una labor muy bonita. Muchas mamitas quisieran tener el trabajo que yo tengo. De estar en mi propia casa, viendo de mis hijos y a la vez sirviendo a la comunidad con mucho amor y dedicándoles mucho amor, mucho tiempo, mucha dedicación para ellos. El hogar de Tom y Jerry es un espacio en donde los niños aprenden guiados por esta buena mujer las prácticas para ser personas de bien. Nosotros en la radio tenemos una emisora muy linda que se llama Voz Day. Por Voz Day transmiten un programa maravilloso que se llama Alocen. ¿Cómo se llama? Alocen. Eso, y ese programa nos ha traído muchos beneficios, porque nos ha enseñado a ahorrar energía. Con amor y paciencia reciben conocimientos que por medio de lúdicas quedarán grabados en su mente. Lo más bonito de trabajar con niños es las cosas que ellos a veces le dicen a uno. O sea, es el pago de uno. Cuando ellos le dicen, uy profesora, gracias, yo las quiero mucho. Ellos le dicen a uno de corazón que lo quieren. Uno siéntese, te quiero mucho, es de corazón. Hoy vamos a cantar música colombiana. La música no podía faltar en sus enseñanzas, pero no la música actual o moderna. Luz les inculca a los niños las tradiciones de nuestro país. Como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bajo la luz del cielo, día no va a ser tan tan. Tan, tan. ¿Por qué le enseño las canciones estas a los niños? Porque ya no enseñamos la música colombiana tradicional. Como quien dice, ya no enamoran con esta hermosa música. Entonces, volver a retomar esta cultura. Porque en la calle se aprende desde el reggaetón para arriba. Pero la cultura, lo de los antepasados ya no. Ya no se retoma. Entonces, desde este hogar, quiero como ser la pionera en eso. En este hogar, los niños pasan gran parte de su día. Acá duermen, se alimentan y comparten entre ellos como una gran familia. Que cuenta con una mujer que les brinda todo su amor. Lo que ellos aprenden en la calle, aquí lo tienen que borrar. Porque aquí les enseño muchas cosas mejores. También les enseño el amor a Dios, que es muy importante. El amor a la familia, el amor a los demás. Cualquier ser humano merece respeto y merece amor. También les enseño como las cosas culturales. Lo que es la poesía, el canto, los bailes. Jugar, compartir. Todos esos valores me gustan porque ellos acá vienen a aprender. Pero aprender cosas buenas. Durante más de siete años, Luz vive en el barrio Motilones de Cúcuta. Y en el hogar de Tom y Jerry, ha cuidado las futuras generaciones de esta localidad. Su amor ha sido incondicional con los más pequeños de la casa. Quienes ven en ella, una mujer llena de buenas energías. El amor que yo le tengo a todos estos niños y el servicio a la comunidad es lo que me hace a mí ser gente con buena energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!